A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canón, mi guitarra, y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina mi tristeza y pena. Esperando que él se muerde, mi vida yo enseño, y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar, mi canón, mi guitarra, y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando ese acuerdo de mi vida, el gran señor, y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!